¡Hola a todos y a todas! Gracias por estar aquí. Como ven, ya estoy en mi nueva casa y estamos acomodados diferentes un poquito porque de este lado me está entrando muchísima luz y siento que eso es bueno para los videos. Y el día de hoy les tengo un haul, un fashion haul. Muchas cositas para este otoño que estoy emocionada por usar y los colores me han encantado como este tipo de colores así como mostaza, verde olivo, guindo, creo que casi todos son de esa gama de colores perfecto para el otoño. Las primeras prendas que quiero mostrarles son de Fashion Nova y ya saben que los zapatos los ponen en estas bolsitas bonitas que estas bolsitas en verdad yo las reutilizo para muchas otras cosas. Puedes usarla para guardar otro tipo de cositas y el color está muy bonito. Y en esta bolsita venían estas botas. No estoy segura del nombre pero abajo les voy a dejar enlaces también y creo que también tengo un cupón de descuento. Aquí se los voy a dejar por si gustan utilizarlo. Es para un 15% de descuento. Este tacón se está utilizando muchísimo en este tiempo y está como que lo viéramos de repente como raro. Y yo por lo regular calzo del 7,5 o 7 y de Fashion Nova tengo que encargar zapatos de la talla número 8 y me quedan muy bien. Y estas botitas están cerradas en la parte de enfrente y como que de los deditos para arriba todo está abierto y son muy 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 altas y tienen un cierre en la parte de adentro para poder meter el pie cómodamente. Me gustan muchísimo. Ya quiero utilizarlas con vestidos. Imagínense este vestidito. Es corto, de hecho es un vestido con estas botas. Creo que se ve sexy, se ve bonito. Y desde, creo que era desde el año pasado que se comenzaron a usar estas botas. Yo quería una, sí quería una, sí nomás no. Y estas me gustaron porque igual, si las puedes usar así como abiertas con un vestido y que se te vea la piel por dentro. Algo así. Creo que esto fue mi parte favorita de las cositas de Fashion Nova. Siguiente es este vestidito que creo que es muy calientito y es de cuello un poquito alto. Se estira muy bien. Como pueden ver está como, está calientito, es larguito. Entonces eso está mucho mejor porque lo puedes utilizar más veces. Bueno, yo lo utilizaría más veces que si está larguito que si está corto el vestido. Se me hace muy bonito. Se estira mucho. Me encantó. Y yo los encargo en la talla mediana. Esta es talla mediana y queda muy bien. Queda bonito. Siguiente vestido es este verdecito olivo y es de el material suede que le llaman muy, muy suavecito. Es strapless. De la parte de atrás es así. Y tiene la forma como, como la figura así. También es larguito y me encanta este material. Creo que se ajusta a tu cuerpo y hace que se te vea la figura más bonita. De hecho ya tengo otro de Fashion Nova que es de este mismo material y como que acentúa tus curvas, te mete la pancita. Como, háganme cuenta que es una fajita. Pero está muy suavecito el vestido y está larguito también. Y eso es lo que me gusta a mí de que un vestido esté algo larguito porque me da más oportunidad de usarlo más veces, como les digo. Siguiente vestido también es verde olivo. También es de cuellito alto y el detalle que tiene, ven, es como tipo suetercito. Es larguito pero de la parte de abajo es como más flojito. Igual imagínense este vestido con unas botas también. Creo que se miraría bonito. Me encantan. Me encantaron estos vestidos calientitos, perfectos para otoño. Y no podía faltar en mi guardarropa unos jeans guindos, obviamente. Así que escogí estos y tienen diseño en la parte de la pierna. Tienen como si está cosido, como si está pegado. Y yo los agarro en la talla 7, pero hay algunos que se me aflojan o... Es como toda la mezclilla, ¿no? Pero estos no se aflojan tanto como otras telas que otras marcas. Estos jeans quedan ajustaditos y después de un rato sí se te acomodan. Y si los lavas se vuelven a ser ajustaditos. Entonces me gustan y yo lo agarro en la talla número 7. Igual si los agarras en talla número 5 también te van a quedar, pero más ajustaditos porque se estiran, se estiran muy muy bien. Siguiente estilo. Pero creo que... Oh, no sé. De esta tienda todo me gustó esta vez. Este vestidito como bohemio y es cortito y tiene unas cintitas aquí en la cintura que se ajustan. Este sí es cortito, pero es flojito como que de esos vestidos cómodos y la manga tiene un elástico. No sé, me gustó tanto. Y esto no es pegado. Esto sí, todos los detalles son tejidos. Me gustó mucho. Si vieran, este vestido se ve muy bonito puesto. Fue uno de los que me encantó. Luego me lo medí con unas botitas. Ay, se me hizo tan bonito. Creo que me lo voy a poner hoy o no sé. Pero me gustó, me gustó. Se me hizo muy bonito. Otra prenda favorita. Les digo que este haul todo me ha gustado. Todo me ha gustado. Es este vestidito que ya me lo puse y no lo había echado a lavar porque quería mostrárselo. Es como tipo camisa, pero también tiene como que el cuellito alto. A lo mejor ya me lo vieron en el canal de vlog. Y también es en talla... Abajo les voy a dejar los enlaces con las tallas mejor para que se llenen un poquito. Este estilo, el material es como tipo camiseta y este es larguito. Este me lo puse con unos botines cafecitos claros, como caquis. Y con una gargantilla, no sé si era esta, no. Era una gargantilla negra. Y creo que trae una camisa de mezclilla atada a la cintura como para hacerlo más casualito. Y me gustó. Se me hizo padre. Y este lo voy a tener que lavar con cuidado porque como es tela de camiseta no quiero que se me vaya a echar a perder o que se me haga como peludito. Porque apenas está comenzando la temporada de otoño y no quiero echar a perder mi ropa tan pronto porque quiero sacarle mucho gusto. Igual los colores otra vez ven que es como naranjita y tengo otras cosas más naranjitas. Déjenle, sigo mostrando. O sea, como colores mostaza. Este es un suetercito que también me gustó. Es tipo vestidito, ¿saben? Es muy, muy, muy flojito, es calientito y no pica en lo absoluto. Me lo medí y no pica. Es como... Aquí donde yo vivo hace muchísimo frío. Entonces voy a necesitar algo de esto. Y está... Ay, no sé. Está tan bonito. Tiene la parte de abajo abierto y creo que está más largo de la parte de atrás que de enfrente. Para mí el material está bastante bien. Se me ocurre como utilizarlo con unos jeans ajustaditos y unas botas negras que lleguen a la rodilla. Tal vez o con unas mallitas o de vestido. Dependiendo qué tipo de cuerpo tengas. Si eres bajita y delgadita te quedaría como vestido muy bonito. Si eres alta a lo mejor con unos jeans. Y esta camisa que me gustó. Cuando me llegó el paquete estaba mi mamá conmigo y también fue una de sus prendas favoritas. Miren, esta camisa es calientita. El cuello también así un poquito alto. No alto del todo, pero sí como... Sí me entienden, ¿no? Como se ve un poquito más arriba de lo normal. La manguita se estira muy bien, pero lo padre es que tiene estas cintillas a los costados. Se pueden ajustar, las puedes abrir, las puedes cerrar y se ve tu piel. Imagínatelo con unos jeans altos también. Azules oscuros o desgastados. No sé, como tú quieras utilizarlo. Se me hizo muy bonita. No es tan larga, pero pensé que era como un crop top, pero no. Sí la puedes utilizar con unos jeans normalitos. Acuérdense que estábamos en el otoño, entonces todo va con botas ahorita o botines. Yo pienso que en negro se miraría padre también. Otra blusita que agarré fue esta, que es un body suit. Lo que me gusta es de que se puede abrochar y desabrochar de la parte de abajo. No tú tienes que bajar todo. Es de un material muy finito. Las mangas son de velo. No velo, es como de este material que se alcanza a distinguir un poco tu piel. Como ven. Pero se estira. Igual tienes que tener cuidado a lavar estas prendas porque se le salen como pelitos elásticos y de frente es escotado así. Se ve muy sexy, pero con una palita negra a lo mejor. Detalle alto. Siguiente prenda es este vestidito que me quedó un pelito flojo. No sé, a lo mejor así puedo sacarle provecho. Igual es color mostaza, ya saben. El material también es suede. Me gusta que las tiras son aquí así como halter, creo que se llama. Y tiene estas tiritas en la parte de atrás para ajustarse. O sea, no me quedó tan flojo, pero me hubiera gustado que fuera más ajustadito. Igual forma yo lo puedo ajustar con una cosidita que le agarra los dados un poquito y queda bonito con una chamarrita de esas. Ay, no sé, tengo tantas ideas. Me gusta también. Eso fue todo de Romwe. Ahora de Shein. Muchachas, esta chamarra a lo mejor ya me la vieron hasta en un post que hice en Instagram. Una foto por si no me siguen, síganme en Instagram. Me buscan como XO Glam XO. Abajo les dejo enlaces también. Miren, esta chamarrita se me hizo perfecta. Creo que hasta traía una trenza también así y traía la chamarrita esta. Y una camisa también guinda y unos jeans como claritos desgastados y unas botitas, botines. Y miren, es como... Está como ajustado de la parte de la manga. Que igual no se nota tanto, pero me encanta, me encanta, me encanta el color. Tiene una bolsita aquí en la manga. Hubiera estado perfecto si tuviera los cierres dorados, ¿verdad? Ya sé. Y siguiente cosita que es muy justa y necesaria. Es algo negro y de manga larguita. Yo escogí esto. Se estira muy bien. Es de manguita larga. El cuello así como para utilizarlo con collarcitos así bonitos. Se supone que es como... No estoy segura si es como una camisa o vestido, no recuerdo. Otra vez, dependiendo tu tipo de cuerpo, si eres bajita te queda como vestido. Si eres más alta como camisita, pero como puedes utilizarla con unas mallitas abajo y que te quede... Que te tape la cadera y puedes sacarle mucho provecho. Me gustó. Se me ocurre utilizarla con un... No sé, con un saco de pelitos. Un chalequito de pelitos de esos que se estaban... Cada temporada salen en el invierno. Y por último, escogí esta... ¿Qué le llamamos? Un cardigan. Como que no encuentro con qué combinarlos o se me hacen demasiado flojos, no sé. Pero este, luego, luego me lo quería poner el color. No se me hizo tan fuerte. Tiene como que blanco con cafecito. La manga está bien. No está ni corta. Como ven, quedó perfecto. Algunas prendas sí pueden llegar a ser algo cortas de páginas asiáticas. Y eso que yo no estoy muy alta. Mido 5'5". Entonces, si eres más alta, pues obviamente a lo mejor sí te quedan cortas las mangas. Y me gusta. Me gustó demasiado también. Ya lo usé. A lo mejor si me siguen en el canal de vlogs también, como les digo, ya me vieron esto. En el canal de vlogs ven primero casi todo lo que me llega en ocasiones o cuando lo utilizo. Ya después se los enseño aquí. Y pues eso ha sido todo, muchachas. Abajo les dejo enlaces. Ojalá les guste este video y esperen más hauls pronto. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.